La Reina del Pop Debe conocer Normas Cosser el especialista culinario, además de requerir las mejores habilidades, también necesita conocer las normas Cosser del judaísmo, ya que Madonna se autodenomina israelita desde que leyó la Kabbalah. Para encontrar al candidato ideal, le intérprete acudió al portal británico Talent Private. El elegido tendría que administrar los alimentos en todas sus casas, satisfacer sus necesidades nutrimentales, así como las de sus hijos y amigos. El anuncio que hizo la página web, señala que el chef tendría que trabajar en exclusiva zona londinense de MyFire. De igual manera, otro requisito es tener el pasaporte listo, porque viajaría en Estados Unidos cuando ella lo requiera. Según la publicación, la estrella elegirá al afortunado a finales de noviembre. Guión redacción. Guión redacción.